Música Hola queridos estudiantes, hoy vengo a solucionar los 3 acertijos de la semana pasada. Acompáñenme. Acertijo número 1. ¿Cuál es el número que sigue? 5, 2, 7, 9, 16, 25. Vamos a hallar el número que sigue. Como primera medida debemos realizar una operación en la cual puedan intervenir todos los números que tengo acá en la pantalla. Por ejemplo, a mí se me ocurre hacer una suma. Porque yo veo acá un 5 y un 2 y yo digo, ah bueno 5 más 2 me da 7. Esperemos que esa lógica sirva para los demás números. Entonces, 5 más 2, 7. Ahora cojo. 2 más 7 me da 9. Mira este número. Ah, o sea que 7 más 9, 16. 9 más 16, 25. Y 16 más 25, 41. La respuesta es 41. Fácil. Acertijo número 2. ¿Cuántos cuadrados hay en la figura? Bueno, entonces vamos a dividir cuadrados pequeños, medianos y grandes. Comencemos con los cuadrados pequeños. Entonces, encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrados pequeños. Vamos con los cuadrados medianos. Mira. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuadrados grandes. 1, 2, 3, y 4. Bueno, y el más grande de todos, que es este que contiene a todos, sería 1, ¿cierto? En total tenemos 8 pequeños, 5 medianos, 4 grandes y el que encierra a todos. Esto me da 13, 17 y 1, 18 cuadrados en total. Acertijo número 3. ¿Cuántos cubos hay en total según la imagen? Bueno, entonces, como primera medida voy a dividir la imagen en una parte. O sea, acá es una imagen simétrica, si la dimos en dos partes, es simétrica. Entonces, si puedo hallar el número total de cubos de la izquierda, es fácilmente, sabemos cuántos hay a la derecha. Entonces, comencemos. Una estrategia muy sencilla es esta. Arriba, en la primera fila, hay solamente un cubo. Ahora, voy a tener en cuenta este cubo y lo voy a sumar los cubos que asoman en la siguiente fila. Acá sería 1, 2, ¿cierto? Que se asoman y 1 que llegaba serían 3. Ahora, llevo 3, ¿cierto? Y en la tercera fila se asoman 1, 2, 3. O sea, que 3 que se asoman y 3 que llegaba serían 6. Llevo 6 y en la cuarta fila se asoman 1, 2, 3, 4. O sea, llevo 6 y se asoman 1, 2, 3, 4 serían 10. ¿Qué son estos? Ahora, sumo todo en total. 10 más 6, 16 más 6, 19 y 1, 20. O sea, que tenemos 20 cubos acá a la izquierda. Si tenemos 20 a la izquierda, pues van a haber 20 a la derecha. Para un total de 40 cubos. O puede decir 20 por los dos lados. Y eso me da 40 cubos. Los siguientes estudiantes contestaron los 3 acertijos correctamente. ¿Qué son los 3 acertijos correctos? De grado 6, 3. Juan Esteban Acuña, de grado 6, 3. Estefani Castillo, de grado 6, 3. Daria Alejandra Prada, de grado 6, 1. Angie Sofía Cuenca, de grado 6, 1. Ana María Rojas, de grado 6, 3. Felicitaciones por contestar los 3 acertijos correctamente. Y también felicitaciones a los estudiantes que participaron. Con las diferentes respuestas. Hay unos que acertaron 2. Y otros que acertaron 1. Pero lo más importante es pensar, analizar y participar. Llegamos a la parte final del video. No sin antes agradecerles por todo este apoyo incondicional que me han brindado a lo largo de todo este tiempo. Bendiciones.